¡Largaron el premio! ¡Qué felicidad! Salen agrupados los competidores, asuman el comando abierto el 6, el Bicigodo, les tira ventajas al 1, llegó temprano, que empareja y pasa a comandar. La tercera ubicación se desempeña al 7, Tapit Bone, en la cuarta ubicación gana, terreno abierto al 9, Seat El Muñeco. Descontados los primeros metros de la competencia, van a ir en busca de la señal que demarca los 1.200 metros, van a abandonar ya el opuesto. Como puntero, el 1 llegó temprano, cuerpo de ventaja sobre el 9, Seat El Muñeco. En la tercera ubicación, entre ambos se viene desempeñando el 7, Tapit Bone. En la cuarta ubicación ha quedado por dentro el debutante, el 6, el Bicigodo. A su costado lo tiene al favorito, al 5, con exceso, gana terreno el 8, Bernabéu. Parte final del codo, como puntero siempre el 1 llegó temprano, tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 9, Seat El Muñeco. Se quedan a tercera ubicación, el 7, Tapit Bone. Dejan el codo, hacen el ingreso al tiro derecho, final. 550 metros para el disco, por el lado interior de la pista, el 1 llegó temprano en la vanguardia. A mitad de cancha viene atropellando el 9, Seat El Muñeco. En larga atropellada se prende el 5, con exceso, en línea con el 8, Bernabéu. Descuentan ya los últimos 350 metros para el disco. Varios competidores en lucha por asumir el comando. Viene dominando levemente el 8, Bernabéu. Saca ventaja sobre el favorito, el 5, con exceso. Se filtra por dentro el 7, Tapit Bone. 150 metros finales, abierto, domina el 8, saca ventaja sobre el 5, 7 y 2. Pocos metros para el disco, se va a imponer el 8, Bernabéu. Cuerpo de ventaja sobre el 5, con exceso. En la tercera ubicación el 7, Tapit Bone. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!